Bueno, esta es una actividad que todo va a estar enmarcado en la temática dolarización. Surge por iniciativa del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales en apoyo con la Federación Universitaria de nuestra provincia y también con la Federación Universitaria de Estudiantes de Ecuador con la filial de Cuenca. Rescatar esto, digamos, la importancia del vínculo que se ha generado entre Ecuador y Argentina. La actividad va a versar específicamente sobre la temática dolarización, una temática que, bueno, está en boca de todos desde hace ya bastante tiempo y en la cual nos parece necesario, dada la cantidad de información que hay al respecto, mucha de esa información sabemos que es falsa o que no es precisa y que no se condice con la realidad. Entonces, bueno, nos parece muy importante que desde la universidad podamos contribuir, podamos aportarle un carácter científico a la discusión y, bueno, qué mejor que hacerlo con profesionales de nuestra casa de estudios, pero también con profesionales del país hermano de Ecuador, que son quienes viven diariamente la experiencia de la dolarización desde ya 20 años. Vamos a escuchar a docentes de la Universidad de Cuenca, una socióloga y un licenciado en Ciencias Políticas, y en el caso de, bueno, de Argentina, a un contador público y a un economista que van a hacer referencia, bueno, a las consecuencias que tendría la dolarización para nuestro país y también acerca del carácter más técnico que desconocemos en general y que nos parece también muy necesario para aportar al debate. Esta es una actividad que está abierta a la participación de toda la comunidad sanjuanina, va a ser en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Sociales y además va a contar con certificación. Hay un exceso de información que muchas veces genera confusión sobre un tema de dolarización que muchas veces nos lo presentan como algo extraordinario que viene a solucionar todos los problemas que vivimos en nuestra vida cotidiana respecto a la inflación. Sabemos que no es así, sabemos que en otros países la realidad es completamente distinta y está bueno poder escucharlo y tener la posibilidad de conocerlo de primera mano de un país como es Ecuador, que como lo decía Gonzalo, hace mucho tiempo que lo viene padeciendo. Entonces me parece que es un tema de mucho interés, no solamente para quienes estudiamos carreras relacionadas a las economías, sino para la sociedad en general porque es un tema que está en auge y que debemos conocerlo desde la mano de profesionales. Está abierta la posibilidad de que quien quiera pueda seguirlo, además a través de YouTube lo vamos a transmitir a través de esa plataforma y si no también asistiendo a la facultad. Está abierta para todo público y quienes estén interesados también van a contar con certificación. Como decía Cintia, no solo para los estudiantes, sino también, no solo para los estudiantes vinculados a las ciencias económicas, sino también para toda la comunidad universitaria. Y bueno, también es interesante esto de poder ampliarlo a la comunidad que está interesada y que también está preocupada por qué es lo que pasaría si estas políticas se llevan a cabo. A las 17 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Sociales, ahí en Ignacio de la Rosa y Meglioli, va a ser transmitida por YouTube en el canal de Ideas Espacio. En el Instagram del Centro de Estudiantes pueden encontrar el formulario de inscripción. Así, bueno, llegan y se acreditan y pueden ya ingresar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!